Gracias por estar presentes aquí. Yo primero gostaria de agradecer al profesor Allan por su colaboración. Me gusta mucho tenerlo acá. Recientemente estivemos con usted en Lodices. Aprendemos mucho y ahora pienso que podemos conocer un poquito más sobre sus acciones. Entonces, gracias, profesor. Para todos aquí, el profesor Allan coordena el Frugal Innovation Hub. Es un hub y un laboratorio de inovación en la Universidad de Santa Clara, en California. Y tienen una excelente reputación y un excelente histórico de proyectos voltados para la comunidad, baseados en inovación frugal. El profesor Allan también es especialista en el Vale del Silicio. Actúa en varias frentes de inovación disruptiva. Entonces, eso trae una combinación que nos procuramos siempre almejar aquí, de las pesquisas universitarias y el envolvimiento con la sociedad. Entonces, es un placer tener el profesor Allan aquí para conversar con nosotros hoy. Nuestra presentación, el profesor Allan va iniciar presentando un poco de cómo ellos coordinan, estructuran estas sus experiencias. Y luego tenemos nuestro espacio para un bate-papo bien tranquilo. Y luego, el objetivo del Science Day es ser esta troca mucho más informal, mucho más próxima, para que nosotros podamos preguntar, esclarecer dudas, tal vez tener ideas de parcerías. Enfim, hablar un poco también de nuestras experiencias. Entonces, Allan, muchas gracias por tu disponibilidad. Allan, por favor, ahora con tu palabra puedes empezar. Ok. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Como el profesor André mencionaba, mi nombre es Allan Baez. Y yo coordino el Rugal Innovation Hub, que es un laboratorio slash hub en la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Santa Clara, en Santa Clara, California. Y quisiera, vamos a ver, empezar con lo que quisiera transmitir en esta sesión a ustedes, que es más que todo inspirar a profesores y estudiantes a desarrollar este tipo de proyectos que tienen un componente de justicia social y justicia ambiental. No porque ustedes se vayan a enfocar en organizaciones no lucrativas en el futuro, o tal vez tienen otro tipo de aspiraciones, sino por el tipo de habilidades que podrían desarrollar a partir de este tipo de proyectos que les podría proyectar de una manera diferente en el mercado laboral. Y vamos a contarles un poco cómo les ha funcionado a los ingenieros este tema. Un poco de contexto. Como André lo mencionaba, estamos ubicados en el Silicon Valley, en el Valle del Silicio, en California. Como logran ver en rojo, es donde estamos nosotros ubicados. Y estamos rodeados por gigantes de tecnología. Tenemos a Apple a unos 15, 20 minutos. Netflix, NVIDIA, Pixar, el de las películas. Tenemos, bueno, Twitter, que ahora se llama X, GoPro, el de las cámaras, Meta o Facebook. Todo eso está alrededor de nosotros. Y todas esas empresas nos influyen en la forma en que nosotros preparamos a nuestros estudiantes y la forma en que nosotros desarrollamos nuestros proyectos. Inclusive, el tipo de proyectos que hacemos nosotros. Pero también, como parte del contexto, vivimos en una de las ciudades que tiene mayor cantidad de gente sin techo. San José, que es la ciudad más grande del condado de Santa Clara, es la cuarta o tercera ciudad con más gente sin techo viviendo en las calles. Entonces, por un lado, tenemos una riqueza gigante. Por otro lado, tenemos también una pobreza imaginable para un lugar tan rico. En ese contexto, nosotros, la universidad vive o trabaja. Por ser una universidad jesuita, nos enfocamos mucho en el tema de justicia mental y justicia social para estas personas acá y a nivel mundial. La universidad, como mencionaba, es una universidad jesuita y es de las universidades más antiguas, perdón, corrijo, la más antigua de California. En 1821, si no me equivoco, fue fundada. Y es una universidad pequeña, también rodeada de gigantes, porque tenemos a Stanford por un lado, tenemos UC Berkeley por otro, que es una universidad con una reputación muy grande, pero con la gran diferencia, nuevamente, que nosotros, por ser jesuita, nos enfocamos más en la parte humanista del trabajo que hacemos con todos nuestros estudiantes de ingeniería, de negocios, de arte, de ciencias sociales. Ese es el componente que nos hace diferentes. Stanford es muy enfocado en emprendimiento, UC Berkeley en research. La misión de la universidad, no voy a leerla toda, pero me parece que la parte subrayada, me parece que es la parte que quisiera enfocar. Educación de la persona total o holística. Básicamente es formar a un profesional completo y complejo. Y la segunda parte es sirviendo a las comunidades de las que hacemos parte en el Valle del Cilicio y en todo el mundo. Entonces, como logran ver, ya desde el principio, la universidad tiene esta parte del trabajo humanitario embedded en parte de la misión. Y ahora les voy a contar un poco del programa de nosotros, el Frugal Innovation Hub. Nosotros somos un programa de la Escuela de Ingeniería. Trabajamos con todos los departamentos de la Escuela de Ingeniería en proyectos. Localmente e internacionalmente. Pero nos enfocamos más internacionalmente. ¿Por qué? Porque como les comentaba, nosotros estamos rodeados de tecnologías muy avanzadas. Cuando desgracemos proyectos localmente, casi siempre se nos pide ese nivel de tecnología alta. Y a veces los estudiantes están desarrollando sus conocimientos en esa tecnología tan alta. Mientras que si nos enfocamos internacionalmente, poca tecnología llega a generar un impacto muy grande. Los estándares, las expectativas son muy diferentes cuando desarrollamos tecnologías localmente versus cuando hacemos tecnologías para el sur global. Entonces, nosotros nos enfocamos más internacionalmente por esa disparidad. Más sin embargo, hacemos proyectos localmente. Pero no se dejen engañar. Porque nosotros, a pesar de que somos un programa académico, parte de la universidad, nos hemos enfocado muchísimo en la parte más práctica. No solo porque son ingenieros, que tienen que tenerlo, sino porque tratamos de balancear la parte académica con la parte de impacto. Entonces, necesitamos que los estudiantes aprendan, generen conocimiento, sin olvidar a la organización con que estamos trabajando. Y quiero decir, sin olvidar sus necesidades, que van más allá de un producto en sí. Y ahí es donde ustedes, como administradores, podrían darnos una mano, o podrían dar una mano a los estudiantes de ingeniería en este tema. Nuestra misión como programa es involucrar a los estudiantes y profesores en el desarrollo de proyectos humanitarios. Esto quiere explicar que nosotros trabajamos con estudiantes, con profesores, y los ponemos a trabajar en proyectos humanitarios local y globalmente. Muy bien. ¿En qué temas trabajamos? Trabajamos con sostenibles, materiales frugales, soluciones térmicas, o por ejemplo, cocinas de solares, soluciones digitales de teléfonos móviles, y el tema de salud. Y estos, tenemos profesores que son expertos en ese tema. ¿Trabajamos con quién? Con organizaciones no gubernamentales, universidades, corporaciones, emprendedores sociales. Y tenemos una serie de programas que complementan esta actividad. Y algunos de los proyectos que presento acá son, por ejemplo, sistemas de purificación de agua en Guatemala, aplicaciones para mujeres, para educación neonatal en Uganda, sistemas hidropónicos en Uganda, también arsénico, remover arsénico en agua en Kenia, transformación digital, cambio climático en Nicaragua, para los agricultores, isla de Galápagos, una aplicación de salud. Y esta flomosis era un proyecto de, de sensores para detectar el nivel de agua en los ríos para inundaciones, para evitar inundaciones. Muy bien. Estos proyectos los dividimos en dos, pregrados y posgrados. Pregrados son los estudiantes de, que están a punto de graduarse, que tienen que hacer un proyecto de graduación. Posgrados son experiencias más profesionales de estudiantes de maestría. Entonces, un poco los proyectos de pregrado. Lo que hacemos es, nos acercamos a una organización de que trabaje tema ambiental o trabaje tema social y les pedimos un, lo que llamamos un wish list. Denos nuestros, denos los cinco, cuatro retos más grandes que ustedes encuentran, que tienen en este momento como, como organización. Y de ahí nosotros trabajamos con ellos para convertir esos retos en retos de ingeniería. De ahí, se les comparte a los estudiantes y a los profesores para que ellos vean qué proyectos están disponibles. Esto se llama el portafolio de proyectos de graduación. Una vez que un profesor dice, me interesa este proyecto y tiene un grupo de estudiantes, se hace una reunión exploratoria, la organización, estudiantes, el advisor y Frugal Innovation Hub. Y de ahí, se consolida el proyecto. De ahí se empiezan a hacer reuniones semanales, que eso es muy importante. No lo, no lo, no lo dejemos de lado. Estar reuniones, aunque no haya nada que discutir, ese punto de contacto semanal nos ha hecho fundamental. Y complementamos con los estudiantes a partir de Signature Programs, que son talleres. Talleres de Human Centered Design, Manufacturización e Implementación de Proyectos. Y algunos de esos proyectos viajan, como vieron ustedes, implementan esos proyectos y hay una transparencia de conocimiento con la organización. ¿Qué utilizamos como marco de trabajo para estudiantes? Tenemos tres grandes marcos de trabajo. El primero, Human Centered Design. ¿Por qué? Bueno, como les mencionaba, trabajamos con ingenieros y a veces los ingenieros se les olvida que están trabajando, sí, en solucionar problemas, pero diseñan, diseñan soluciones no para problemas, sino para la gente. A veces se les olvida que esos problemas es para resolverlos para gente. y entonces el Human Centered Design nos ayuda a jalar nuevamente al ingeniero y que se enfoquen en la persona, en la comunidad, en la organización y no en la parte técnica nada más. Eso es uno de los marcos de trabajo que utilizamos nuevamente para que los estudiantes entiendan o comprendan y le den validez a las personas con las que están trabajando. El segundo es el contexto que siempre se ha hablado la importancia del contexto, entender el ecosistema y la forma en que nosotros lo hacemos es básicamente utilizando estas seis grandes dimensiones, la dimensión sociocultural, económica, política, infraestructura, psicología y ambiente. Todo producto que el ingeniero está desarrollando tiene un componente acá y eso en cada uno de ellos tiene su valor. cualquier producto que ellos desarrollen sea una aplicación móvil, sea un sistema de purificación de agua, sea un diseño de máquinas, va a tener un impacto a nivel o se va a haber influenciado por un tema social y cultural, demográfico, nivel de educación, simbolismos, clases sociales, percepciones y demás. Igual desde el punto de vista económico, igual desde el punto de vista político, por ejemplo, privacidades, regulaciones, inclusive dictaduras. Nosotros tenemos un proyecto en Nicaragua y hemos tenido situaciones, ¿no? Ahí que hay que manejar con cuidado tema dictadura. Con infraestructura, con la parte psicológica y con la parte ambiental. Siempre va a haber alguna influencia en el producto por alguna de estas seis dimensiones. Y la última, obviamente, es el tema de la innovación frugal. Casi siempre utilizamos este parámetro que es de la Universidad de Hamburgo en Alemania sobre innovación fugal. Donde le pedimos al ingeniero que se concentre en tres grandes funcionalidades, en tres grandes criterios de diseño. Bajo costo, concentrarse en las funcionalidades más básicas porque a los ingenieros les encanta agregar funcionalidades, ¿no? Overengineering. y que funcione, que sería la tercera criterio de diseño, que tenga un buen rendimiento. Esto a veces todavía sigue siendo un poco difícil de abstraer por parte de los estudiantes y por eso utilizamos nuestras competencias básicas para que sea más fácil de entender para los estudiantes. Que nuevamente, son criterios de diseño, por ejemplo, que sea simple, local, ecológico, ligero, adaptable, móvil, que se pueda desarmar y armar todos estos 10 diseños de diseño en la innovación frugal. Ahora, hablemos de proyectos de posgrado. Ya estos son estudiantes de maestría. Nosotros tenemos, curiosamente, muchos estudiantes internacionales que vienen a estudiar. ¿Por qué? Porque es el Silicon Valley. Mucha gente viene a estudiar ingeniería en computación, de hecho, departamento de ingeniería de computación es el más grande de toda universidad. Y su sueño es empezar a trabajar con Meta, con NVIDIA, con Apple, con Google. Y entonces, tenemos estas opciones de involucrar estudiantes de maestría internacionales con una expertise muy buena. Gente que ya viene con experiencia profesional. Entonces, lo que nosotros hacemos es conectarlos a proyectos nuevamente de impacto social y ambiental. Pero como mencionaba antes, estos son proyectos más profesionales y todos enfocados en el tema de transformación digital. Entonces, este es el segundo vértice que tenemos nosotros donde los estudiantes de maestría se enfocan en transformación digital. ¿Por qué nos hemos enfocado en transformación digital? Piensen esto. Uno, el software es abierto la gran mayoría de veces. Dos, como le mencionaba, nuestro perfil de estudiantes de posgrado que son estudiantes que ya vienen con experiencia profesional. Tres, estamos en el Silicon Valley tecnología de transformación digital o digitales por donde quiera. Cuatro, codiseño, testeo con usuarios, implementación y mantenimiento. Todo se puede hacer remoto. ¿Qué significa eso? Que yo no necesito mandar a estos estudiantes a Kenia, a Uganda, a México a probar esto, a implementarlo, a darle mantenimiento. Todo se puede hacer remoto. Eso es un proyecto de purificación de agua que habría que mandar a los estudiantes allá. Soluciones personalizadas e hiperlocales. ¿Qué significa eso? Que son cosas, que son soluciones que ya existen en el mercado pero que no llenan las necesidades del beneficiarlo y están muy enfocadas en el contexto local de esa organización. La cobertura celular o penetración celular y por qué no inclusive inteligencia artificial. Estamos hablando que más o menos el 83% del mundo tiene un teléfono inteligente y el 58.2% del mundo accesa a internet por medio de su teléfono celular. ¿Cuántas ventanas se abren ahí? ¿Cuántas oportunidades se abren ahí de generar productos para estas poblaciones utilizando celulares? Y con el tema de inteligencia artificial bueno, ni mencionar la cantidad de nuevas oportunidades que se pueden generar para un granjero en Nicaragua para salud en Kenia o educación en Sudáfrica. Y lo que uno de los grandes temas es proyectos de transdisciplinaridad. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener un grupo de estudiantes capos para desarrollar una aplicación, pero necesitamos el contenido. ¿Quién desarrolla el contenido? Y necesitamos que la organización también esté preparada para recibir esa tecnología. ¿Quién prepara a la organización? Ese tipo de preguntas es donde surgen o tenemos la necesidad de conectar con gente de otras disciplinas para poder llenar esas expectativas. ¿Por qué transformación digital? Mejorar procesos internos. Las organizaciones pueden recolección, pueden recolectar datos, por ejemplo, por medio de telefonía celular o seguimiento de procesos. Pueden mejorar sus procesos internos utilizando la aplicación. Y la otra parte es, claro, con celular, como les comenté, la gran mayoría de gente tiene acceso a un celular, pueden llegar a alcanzar, pueden llegar a tocar a todos sus beneficiarios o clientes por medio del teléfono celular. Entonces, es mayor alcance. Nuestro proceso interno. Esto es algo que me gustaría compartirlos con ustedes porque es nuestra investigación donde estamos dándole un poco más de énfasis. En desarrollo de aplicaciones, básicamente, todo está dicho. Ya hay muchos marcos de trabajo, procesos, metodologías. Pero todos esos procesos y metodologías que se han desarrollado están enfocados a industria. Muy pocos, te digo muy pocos por no decir ninguno, para no cerrar la investigación ahí, están enfocados en cómo desarrollar proyectos digitales para organizaciones, mission-driven organizations, para organizaciones no gubernamentales o emprendedores sociales. Este es el proceso que nosotros estamos desarrollando para decirles a las universidades que están interesadas en desarrollar este tipo de proyectos, les sugerimos desarrollar estos pasos. No voy a mencionar, no voy a ir uno por uno, no voy a entrar en profundidad en uno por uno, pero básicamente se trata de una fase de exploración, nuevamente, enfocarse en el usuario, en el cliente, en la comunidad, el proceso de codiseño, el proceso de preparación que es encontrar a los estudiantes que van a desarrollar este proyecto, el tema de desarrollo que ya ahí es donde entra la parte pesada, difícil, que es el desarrollo de la aplicación por parte de los ingenieros, el proceso de prueba de la aplicación, desarrollo y mantenimiento. Todo esto es una metodología, un proceso de fase que tiene como logran ver una serie de actividades muy pensadas para el tipo de organización con quien trabajamos. Pero una cosa que me gustaría compartirles con ustedes es el gran reto de ya tienes la aplicación, esta fase te lleva al desarrollo de la aplicación, cómo esa aplicación se adapta o trabaja con el modelo de negocios de un emprendedor social, cómo esa tecnología se adapta o trabaja con el modelo de trabajo de una non-profit. eso es donde nosotros no estamos apenas entendiendo, desarrollando y donde gente de administración nos sería genial trabajar. Por darles un ejemplo, hemos desarrollado aplicaciones que se las entregamos a la organización y la organización no entiende cómo ese producto encaja en su modelo de trabajo. Entonces, tienes una forma de trabajar, tienes un modelo de negocios y tienes una tecnología y esta es incompatible, pero de eso no nos damos cuenta hasta que la aplicación está desarrollada y eso es algo que necesita ser parte de una estrategia global, es una estrategia global a nivel de empresa, de organización. Ahí es donde la gente de negocios nos podría hacer de mucha ayuda. Tres casos de estudio para ver cómo estoy con el tiempo. Sí, tres casos de estudio. El primero, Treeburst. Les cuento. Todos han escuchado de Monday, todos han escuchado de Trillo, Asana, softwares de administración de proyectos. Nuevamente, se utiliza mucho en industria. Quisimos implementarlo con nuestras organizaciones. ¿Qué es lo que pasa? Uno, que a pesar de que son herramientas simples, siguen siendo muy complejas para gente que no es tecnológicamente avanzada. Y hay una curva de aprendizaje que las organizaciones no están dispuestas a asumir. No tienen el tiempo, ya trabajan en condiciones muy limitantes para dedicarle un día, medio día, a conocer cómo funciona Asana, a conocer cómo trabaja Monday. Entonces, cuesta mucho manejar el proyecto, project management, administrar el proyecto sin una herramienta de estas. ¿Qué hicimos nosotros? Estamos creando nuestra propia herramienta. Nuevamente, existen herramientas allá afuera, no estamos tratando de reinventar la rueda. Lo que estamos haciendo es tratar de diseñar una herramienta que sea más adaptada a nuestras organizaciones con las que trabajamos. Entonces, en esta herramienta, las organizaciones que trabajan con nosotros pueden ver los proyectos que estamos desarrollando, pueden ver en un Excel, en un Google Spreadsheet, las tareas que están pendientes. Entonces, eso simplifica. ¿Por qué? Porque ya conocen esa herramienta. Pero en una sola ventana, como ustedes pueden ver, pueden tener todos los documentos que se están utilizando. Pueden ver las personas que están asociadas al proyecto. Pueden ver el presupuesto, pueden ver el código, pueden ver el Figma y esto era, no me acuerdo qué era este símbolo. Pero todas las partes relacionadas con el proyecto están en un solo lugar. Pueden ver también la documentación de las personas que están relacionadas, el Team Leader, el Teaching Assistant, Research Assistant, todas las personas que están trabajando en el proyecto y este, todos los, y esto es más para nosotros la parte de la documentación para el modelo, para el trabajo con los proyectos. Estas son documentaciones que es nuestro marco de trabajo. Esta es una herramienta que estamos diseñando nosotros en base a nuestra experiencia para que las organizaciones con quienes trabajamos tengan una forma más sencilla de conocer los proyectos. Este fue un proyecto que desarrollamos con un emprendedor social en Los Ángeles. Y básicamente ese es nuestro modelo de inicio. Esta, la primera fase que decía exploración cuando las enseñé, esta es parte de esa fase de exploración donde entramos en, este es el laboratorio del True Innovation Hub y empezamos a diseñar en la pantalla cómo se verían las interfaces de la aplicación. Kimai es la persona que es el que, el CEO de la organización y este, Naldi es la persona que está a la par que es un estudiante de doctorado que nos está apoyando el proyecto. Y de esta, de estas garabatos, de estos dibujos así tan mal hechos entra el proceso de codiseño y esto es ya la aplicación propiamente en una herramienta que se llama Figma y esto es el trabajo de los diseñadores donde ya empieza, se hace real la aplicación visualmente. Aquí ven todas las funcionalidades, todas las pantallas y puedes navegar todas las pantallas. Esto no es el desarrollo de la aplicación. Aquí detrás de esto, esto son imágenes nada más. Detrás se necesitaría ya el proceso de codificación, pero ya con esto es más fácil empezar a desarrollar la aplicación. Y el último ejemplo que quisiera compartir es Nicaragua, que es una aplicación como les comentaba que desarrollamos para Nicaragua. En esta aplicación participan estudiantes de ingeniería civil, de ingeniería en computación, ciencias ambientales, diseño y ciencias sociales. ¿Qué es lo que se buscaba? Tema cambio climático para granjeros y familias en Nicaragua y se les da información por medio de una aplicación de la información actual del clima a nivel hiperlocal, que eso es el valor. Cualquiera puede buscar el clima como está, pero está muy enfocada a nivel comunitario. Son 14 comunidades. Hiperlocal. Dos, se les da el forecast de lo que va a ser el clima en 5, 10, 15 días, 3 meses y 6 meses. Porque es importante así ellos se preparan para la recolección, para plantar semillas, para fumigar, para cualquier tipo de mantenimiento de las plantas. También tienen una funcionalidad de comparar datos. Quiero saber cómo hoy, el clima de hoy se compara hace un año atrás, 3 años atrás, 15 años atrás, hasta 40 años atrás. Eso es importante porque ahí es donde notas el cambio climático, cómo se ha venido modificando el clima a nivel local. Y el último es un sistema de alertas. En caso de que se acerca un huracán, en caso de que haya una inundación, la organización beneficiaria la que está recibiendo este proyecto puede mandar mensajes a los usuarios sobre condiciones climáticas o alertas que hay que dar. Muy bien. Ahora la pregunta del millón es cómo financiamos todo esto, ¿no? Bueno, aquí es donde se vuelve un poco más complicado. Para los proyectos de pregrado, todos estos son los estudiantes que hacen sistemas de purificación de agua, sistema de diseño, la universidad tiene su fondo pregrado. Entonces, los estudiantes aplican para fondos para comprar materiales, pero eso es, comprar materiales nada más. El beneficiario también nos apoya, pero no necesariamente con dinero, a veces sí, pero la gran mayoría es también con materiales, con comidas si los estudiantes viajan, con estadía si los estudiantes viajan. la oficina de la ACANA también tiene un fondo especial para este tipo de proyectos y nosotros financiamos mucho de los viajes y también materiales si es necesario. A veces el fondo de pregrado no alcanza y ese dinero nosotros lo tenemos de varias cosas. Uno, conversaciones con empresas que están interesadas en darse a conocer a los estudiantes, promover STEM, promover mujeres en STEM o marketing. Quieren darse a conocer más como organizaciones que apoyan este tipo de proyectos. Entonces, financian parte de estos proyectos. Esos son para los proyectos de pregrado. Para los proyectos de la clínica, los que están más focados en transformación digital, a veces cobramos por servicios profesionales. El proyecto que estamos haciendo con el emprendedor de Los Ángeles es pagado. A veces tenemos financiamiento interno. La universidad tiene grants que nosotros podemos aplicar. Es el caso de Nicaragua, el proyecto de Nicaragua, donde tuvimos una financiación interna para desarrollar ese proyecto. Y también están los research grants, por ejemplo, el National Science Foundation o el USAID que financian este tipo de proyectos. USAID es la agencia gubernamental de Estados Unidos que desarrolla proyectos de ayuda a nivel global. Entonces, por ejemplo, si Univalli quiere hacer un proyecto de impacto social financiado por la USAID, se tendría que afiliar con nosotros y aplicaríamos de una forma conjunta para un proyecto. Ese sería como el modelo que hemos seguido con otras universidades. Eso sería. Muchísimas gracias y nada. Alan, magnífico. Estoy acá, ya conocía los laboratorios, pero a la vez que apresenta me encanta más su iniciativa y la forma como lo tratan los problemas y como los interesan. Pensaba que ahora pudiéramos iniciar la discusión. Todos pueden... Eduardo, creo que puede habilitar el micrófono de quien quiera preguntar. Sí, solo pedimos que cada persona levante la mano para tener una orden, una secuencia de las personas a presentar o hablar. Está bueno. Está ok. En cuanto a eso, Alan, una cosa que hablaste es que me... 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 como hablo en español, o que... algo que es muy importante porque cuando hablas de la tecnología en uso, muchas veces no se adapta realmente a las necesidades del usuario. o cuando lo aportamos en uso, descubrimos cosas que no habían pensado. Esto es muy importante. Esta es la parte que en nuestros programas estudiamos, que es la parte más soft, la parte de cómo las personas y las organizaciones usan la tecnología y cómo la no usan. Porque lo que vemos acá en las implantaciones de tecnología, muchas veces es que es muy difícil en lo diseño de las fases iniciales perceber todos los nuances o todas las características de lo que es necesario o las características de su aplicación. Me recuerdo ahora muy reciente un proyecto que utilizamos en un hackathon en el Centro Regional de Innovación que visitaste acá. El hackathon social pensábamos en una aplicación para facilitar, para permitir que los inmigrantes nuestra religión reciben muy inmigrantes. Venezuela, Haití, y ahora con lecciones en Venezuela pienso que recibiremos más inmigrantes. Es una de las cidades imprescindibles de las regiones que más reciben inmigrantes. Todos precisan de información, tenemos inclusive un grupo en nuestro programa que está trabajando, uno de los profesores, Pablo, está trabajando con estos porque tienen muchos problemas, no es solo una abordaje, tienen una abordaje sociológica, una abordaje de cómo los integrar, integrarlos a la sociedad. Pensamos, ok, vamos a hacer un aplicativo para estos que puedan ayudarlos, pero cuando fuimos a ver la realidad, bueno, tal vez sea un edificio que le bajen un aplicativo y tal vez no tengan ni memoria en su móvil y cuando empezamos algunas entrevistas, comenzamos a conversar con las personas que son, descubrimos que, bueno, la primera cosa de fato que hacen cuando llegan en Brasil es tener un telemóvil, pero no un telemóvil muy sofisticado, un telemóvil muy mínimo que pueda pero menos tener la ferramenta más común, Whatsapp. Tienen un Whatsapp para poder hablar con su familia y sus países y establecer comunicación con esta comunidad. Entonces pensamos, bueno, si pensamos en un aplicativo que tiene que bajar en su celular, tal vez esto no funcione. Tiene que hacer algo que esté en la plataforma. Entonces pensamos, tenemos que empezar algo que sea algo como un atendimiento de una empresa y a partir de eso integrarlo en otra plataforma. Y esto es muy importante que vejo que preocuparse con esta cuestión de la estrategia digital. Y este es otro punto, esta es una implicación social. Ahora, pero cuando vemos, por ejemplo, pequeñas empresas que están comenzando a desenvolver sus negocios precisan usar, por ejemplo, tecnologías digitales, esto es muy importante porque a veces no saben cómo hacer, no tienen una estrategia para cómo se enlucrar o cómo ser sostenible con aquella tecnología. Y muchas veces investen de forma errada, investen muy dinero en ciertas tecnologías y no consiguen obtener el retorno. Entonces, esto es una cosa muy interesante. tenemos unas personas acá que han desenvolvido pesquisas, principalmente en la cuestión de la lideranza, los procesos de negocio, cómo vamos a hacer, cómo usamos esas estrategias para tirar mayor valor de sus tecnologías. Esto nos gusta mucho tener personas que podemos cambiar porque, de otro lado, no tenemos muy conocimiento o muy capacidad de desenvolver las tecnologías. Nos paramos, entonces, procuramos muchas veces dentro de la universidad parceros que pueden nos ayudar a implementar. Esto es una cosa que me dejó mucha atención. La segunda es la lógica de cómo captan proyectos. Es muy interesante esta lógica de tener un portafolio de proyectos para los profesores, los alumnos, los pesquisadores que puedan engajar. Esto es muy interesante. ¿Esto es tu trabajo? ¿También es parte de lo que tú eres responsable por captar en el mercado? ¿Tú haces esto? ¿Tienes una equipe que hace también? ¿Cómo es este proceso? Porque es muy interesante. Mientras veces nuestros profesores y pesquisadores estamos en contacto con el mercado, sacamos alguna cosa, pero es difícil empezar una búsquera sistemática y activa. Hoy tenemos, puedo decir que en nuestros programas estamos creciendo mucho y tenemos un programa que se habla de desafío, que es una las identifican una empresa o una comunidad o una organización con algún tipo de problema y les estructuran este problema y los estudiantes de posgrado empiezan a estudiar y propor soluciones para estos problemas y la empresa concorda en abrir sus datos y abrir su espacio pero esto acontece una vez por año y claro que no tenemos un servicio muy activo y me parece que hablaste tienes un servicio porque tienes muy proyectos que tienes con un portafolio podrías hablar un poquito más de eso porque me parece muy interesante que que possa tener un conjunto de oportunidades para que los profesores y alumnos puedan empezar por ejemplo a colaborar como como en portafolio como la pregunta es cómo nos cómo conectamos con estas y trabajamos con ellas y cómo mantenemos esa conexión eso es sí 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 como 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 hace ese portafolio por ejemplo tienes un servicio de busca activa de visita a las empresas porque para nosotros muchas veces hacemos esto muy informal no no tenemos un proceso sistemático ok respecto a lo primero que mencionabas sobre proyectos de migración tecnología para para migrantes importante recordar si los bueno todos pero principalmente los estudiantes que la tecnología es una herramienta no es la solución a veces muchas veces enfocamos en que la herramienta va a resolver el problema pero este tipo de problemas son mucho más complejos que una tecnología son problemas estructurales son problemas sociales complejos que la tecnología ayuda pero inclusive una buena tecnología mal aplicada no va a ayudar entonces hay que entender ese ese contexto donde se utiliza esta tecnología para poder diseñar e implementarla de la mejor manera algo que nosotros hacemos porque eso es muy difícil de hacer lo que hacemos nosotros es nos ponemos detrás de una organización que ya tiene legitimidad en la comunidad entonces si hay una por el caso que vos me decías si hay una 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 organización que se conoce que ya tiene reputación reputación nosotros lo que haríamos es vamos nos sentamos con ellos y cuáles son sus retos dónde están los pain points que le dicen en inglés y de ahí que nos den el listado lo que nosotros llamamos wish list y que nos digan cuáles son los retos nosotros en la universidad discutimos cómo podemos apoyar en esos retos volvemos y le hicimos esto lo que podemos hacer por ustedes no trabajamos directamente con la población porque nuevamente no tenemos las capacidades para hacer eso no tenemos científicos sociales que hagan una evaluación de necesidades no tenemos gente de negocios que pueda entender más del mercado lo que hacemos es nos ponemos detrás de una organización y apoyamos esa organización y long term relations nos tratamos de 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 quedarnos con esa organización de generar una relación de generar un partnership long term sobre tu pregunta de cómo encontramos estas organizaciones nosotros utilizamos si esto lo presenté la vez pasada no lo presenté ahora pero es el ecosistema donde estamos en la universidad entonces tenemos para nosotros hay dos organizaciones que nos son fundamentales el miller center para emprendimientos sociales el miller center es una aceleradora de emprendimientos sociales de la universidad ellos trabajan con emprendedores sociales que están ya avanzados tienen un producto afuera se están vendiendo ya tienen remuneración a veces nos cuesta trabajar con ellos con estas organizaciones porque están muy avanzados pero muchas organizaciones muchas emprendedores sociales que están empezando ellos no pueden trabajar con ellos porque están empezando pero nos lo mandan a nosotros y nos dicen estas personas tienen una idea de un producto pero no lo tienen prototipado no lo tienen visualizado ahí es donde nosotros agarramos y prototipamos si podemos desarrollamos y les damos un producto que después pueden llegar a vender a un financiamiento a un investor ya tienen un prototipo ya tienen una prueba de concepto que pueden invander porque pueden buscar financiamiento entonces ellos son los que nos han ayudado a este a conectar con emprendedores sociales este equation to success que es en los ángeles es un ejemplo de ellos pero también nosotros conectamos con organizaciones no gubernamentales en el Silicon Valley en el área de la bahía esto es totalmente coyunturales por el lugar donde vivimos y la gente que trabaja ahí la gente que apoya esas organizaciones gubernamentales gente muy global ellos nos dicen nos comparten iniciativas que están pasando en otros países entonces conocemos lo que está pasando internamente en el Silicon Valley pero la misma gente que están en esas organizaciones nos dicen ah mira yo también trabajo un proyecto en Kenia he estado financiando un proyecto en Uganda y nos conectan con organizaciones a nivel mundial tercera es las universidades jesuitas nosotros como somos una universidad jesuita tenemos una red de conexiones a nivel global entonces trabajamos con las universidades jesuitas con proyectos que ellos ya tienen nuevamente nosotros no trabajamos directamente con la comunidad sino que trabajamos con la organización jesuita en algún proyecto que ellos tengan en la comunidad y eso nos ha funcionado muy bien porque también les da sostenibilidad a los proyectos si a los dos años no hay estudiantes que están interesados en ese proyecto ya está el proyecto localizado en una universidad localmente entonces nosotros podemos irnos que ese proyecto ya quedó en esa universidad localmente si me me explico André si si muy 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 bien es muy importante porque cuando hablas de esta forma primero la la cuestión de la de la internacionalización o sea tienes contatos que pueden trazar información de diversos locales y oportunidades para que puedas divulgar proyectos y también buscar parcerías de cambio de información y de experiencias esto es muy interesante me gustó también cuando hablaste la forma de cómo se aproximan de las comunidades que siempre tienen una organización que les confere legitimidad esto me parece muy importante porque muchas veces empezamos proyectos bueno no 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 lo conocemos esto me gusta mucho acá hacemos esto también tiene una de nuestras profesoras Suzette que es muy muy envolvida con problemas sociales siempre tiene un contacto con personas que son referencia en la comunidad entonces esas personas son muy capaces de por ejemplo enderezar mejor los problemas nos hablar de las cuestiones políticas culturales que en primer momento no seríamos capaces de comprender o de persever eso es muy interesante en lo que hablaste también una pregunta en tema de cooperación por ejemplo no no historia no están en Santa Clara Univustia en la pero cuando hablas en tecnologías por ejemplo es posible en todas mas pero las tecnologías digitales es un poquito más fácil porque no tienes tanta necesidad de instalaciones físicas pero tienes experiencia en trabajar en equipes internacionales eso es la cosa que estoy hablando porque ahora es algo que nos pasa por la cabeza, en nuestro programa estamos pensando algún tempito atrás hablamos con la Universidad de Suecia que también tenemos una parcería y también tenemos personas muy parecidas con tu perfil que están haciendo cosas aplicadas, estábamos comenzando a discutir, bueno, si fuésemos hacer un proyecto distante ¿cómo haceríamos? no sabemos porque no tenemos experiencia en esto esto no sé si tienes o si tienes se puede compartir antes de pasar a eso para los estudiantes de negocios que me parece que es muy importante todos estos productos llegan internamente llegan a impactar internamente a una organización la gente a veces no quiere usarlos a pesar de que el CEO o el director de la organización desarrolle el proyecto paga a veces inclusive los mismos staff de la organización no los usa o solicitan sí, porque dicen yo lo he hecho así toda una vida ¿para qué voy a cambiar ahora? entonces es como el enemigo de la innovación no quiero cambiar lo que he hecho toda una vida porque ha funcionado y la otra es las funcionalidades los datos que se pueden recolectar con la aplicación ¿para qué sirven a la organización? ¿cómo le puede eso ayudar a crecer a la organización? ¿emprendedor social? ¿o emprendedores no gubernamentales? ese tipo de cosas es donde necesitamos a los de negocios que le ayuden a conectar ser ese puente entre la tecnología y el modelo de negocios que ellos tienen o el plan de negocios que ellos tienen esa conexión no existe por decir que por no decir que es mínima ahora sobre tu pregunta este proyecto que está acá abajo Super Thai Kenia lo voy a usar como un caso de estudio este es un proyecto donde los estudiantes viajaron a Kenia a instalar un sistema de purificación de agua que quitaba el calcio si me equivoco bueno el calcio del agua en una comunidad esta comunidad tomaba el agua de un well de un pozo well un pozo sí pozo pozo sí 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 un pozo de agua ellos han tomado esa agua de ese pozo durante 40 60 años y lo han tomado contaminado nosotros los estudiantes viajaron y removían el calcio el exceso de calcio de ese pozo ¿qué es lo que pasa? se instala un sistema este sistema tiene un costo y hay que estarle cambiando los filtros ¿quién paga por eso? ¿verdad? nosotros podemos ir ahí podemos instalar cutting edge technology la más avanzada pero ¿quién paga eso? ¿quién le da mantenimiento a eso? los ingenieros no hacen eso la gente de negocios hace eso 1 2 y le vamos a empezar a cobrar a la gente ¿cómo intervenir en la comunidad y les decir ustedes han utilizado este pozo durante gratis durante 60 años ya no pueden utilizarlo gratis ahora tienen que pagar ¿quiénes son ustedes? venimos de Estados Unidos y sabemos lo que es mejor para ustedes tampoco funciona hay que tener un hay que tener un approach un enfoque a la comunidad para explicarles por qué estamos haciendo este este cambio esa agua se utilizaba también para darle de beber a los animales ahora esta agua viene purificada ya no se le puede beber a los animales porque sería un desperdicio ¿cómo les decís? también ya no puedes utilizar esta agua para los animales ahora solo para vos y vos tenés que pagar por el agua no se puede ¿verdad? nosotros como ingenieros no es el trabajo de nosotros ¿qué tuvimos que hacer? nos asociamos con la Universidad de Leuven en Bélgica ellos nos movieron con gente de ciencias sociales antropólogos y gente de negocios de la maestría nosotros fuimos e instalamos el sistema de agua la gente la gente de Leuven fueron con nosotros a hacer estudio de campo de la comunidad de la gente ahora ellos ya están desarrollando un modelo de negocio para el purificador de agua que nosotros instalamos y están desarrollando una campaña educativa a nivel comunitario para explicarles por qué estamos haciendo esto ¿va a funcionar? no sabemos esperamos que sí pero ese es el tipo de trabajo que hemos hecho internacionalmente donde nos complementan lo que estamos haciendo nosotros la herramienta que estamos haciendo nosotros entonces sí ese es un ejemplo probablemente el mejor que tengo donde nos hemos asociado con universidades de otros países para un proyecto en específico es muy muy me encanta porque a veces pienso que podemos colaborar juntos cuando hablas de modelo de negocio Everton que está acá nos asistiendo no sé si se le está listo para hablar pero Everton está el alumno de maestría que está pesquisando la piel de peje para curativos para el peje Everton si me escutas no sé si porque a veces está en cambio pero Everton está finalizando su pesquisa y una de las cosas más interesantes es que desde el punto de vista de tecnología es maravilloso el estón en Tierra Real 9 es lo mejor que puedes tener con toda la solución de 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 market está perfecto pero entrevistando lo más problema es el modelo de negocio están parados no saben cómo comercializarlo es muy problema porque tienen envolvida la universidad entonces las empresas no saben cómo aportar y muchas veces tienen el gobierno entonces están en una porque son los entrevistados hablan yo no soy un hombre de negocio yo soy un pesquisador yo no entiendo nada de eso estamos estamos muchas veces involvidos en cuestiones jurídicas cuestiones de modelo de negocio yo quería ver la solución llegándola para las personas de sus personas que necesitan pero es muy complicado están más de 15 años desde que comenzaron a pescar la solución tal vez ahora lleguen a una solución pero es un desabajo pero que vemos en la pesquisa este es un problema porque no se trata apenas de tecnología la tecnología es muy coincida cuando entrevistamos muchas personas abierto nos dice las personas conocen la solución pero no saben cómo usarla no saben por ejemplo los canales de distribución entonces tiene que avanzar una otra una otra dimensión que no es la dimensión de tecnología pero sí sí es tecnología que hablamos las tecnologías de gestión tecnologías de logística esa es una gran cantidad de problemas que por ejemplo pueden barrar los sucesos de una buena solución cuando hablas de este caso del agua también es muy interesante porque sin nosotros sin nuestra otra parcería bueno estaría parado y el proyecto se finiría esto es muy 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 bueno André ¿ustedes no tienen una incubadora? ¿Tienes? sí así tenemos acá en la universidad tenemos algunos retos hay tenemos una incubadora de negocios tanto de iniciativas tecnológicas y también de proyectos de impacto social la universidad él está físicamente está en dos locales tienes una unidad acá en la universidad que se conecta por ejemplo ahora estamos con una jamada de negocios innovadores es es en mentoría y tiene parcería con los alumnos pero es abierto a la comunidad entonces no son solamente los alumnos y también estamos físicamente en los centros de innovación que visitaste cuando estiviste acá en los centros regional de innovación también tenemos una pero creo que aún no estamos como por ejemplo que es muy interesante que tienes un taller que llamamos las disciplinas los que es los alumnos cuando hacen esta disciplina uno de sus créditos es trabajar en algunos proyectos no tenemos esto aún muy difundido o colocado tenemos una disciplina que acá hablamos de desafío de la maestría en que pero es muy focada en una organización pero lo que hablaste por ejemplo si un alumno gustaría empezar y trabajar en un proyecto él puede contar esto como como llamamos créditos como puntos para su doctorado que precisa completar y esto me parece muy interesante porque hay más flexibilidad para que te conectes a aquellos en que tus competencias sean más importantes o aquellos que por ejemplo están más alineados con tu línea de pesquisa si lo único que iba que iba a agregar en eso es que hay algo que se llama la teoría de la difusión de la tecnología que es una curva de nivel una curva normal que describe cómo las tecnologías se van adaptando y se van absorbiendo según esa teoría están la gente que son más los grupos sociales que son más propensos a adoptar una tecnología me parece que tal vez ahí lo que lo que podría ser útil es identificar ese grupo y por grupo quiere identificar organización que tal vez estarían más interesados en probarla porque no se han probado todavía verdad no se ha utilizado todavía en casos de estudio si no me equivoco me parece que por ahí podría iniciarse ver quién sería un key partner organization que se podría hacer un caso de estudio lanzarlo y por medio de un research a partir de caso de estudio poder difundir esto a partir de un estudio de un caso de estudio a partir de un estudio de un caso de estudio y ver si tiene más traction si tiene más agarre sí es muy buena puede ser el proyecto de doctorado de doctor de tesis para conseguir una organización es muy interesante que puedan empezar los users que son los primeros usuarios aquellos que pueden seguir de ejemplo esto es muy interesante si pienso que puede funcionar crear una institución que tenga esta disponibilidad esto es muy muy interesante sería un caso como si fuese un no sé si un acto un research pero si una pesquisa en la zona que la acompañaría este en un tempo Everton le mandó alguna cosa acá en la chat ah Everton Everton a persona que Everton quiere hablar Everton estás con tu micrófono aberto Bom dia então me o vem si 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 se você falar português devagar o Alan consegue entender e qualquer coisa eu traduzo aqui também obrigado como se fosse alguém a traduzir para o espanhol complementando sobre a pele da tilápia as pesquisas mostraram que muito mais está no modelo na ponta e quanto a burocracia também dos nossos negócios no Brasil dificultam essa difusão dessas inovações por mais que elas tenham todo um impacto na ponta percebível e os usuários percebem isso mas a burocracia dificulta isso então também é um outro problema que a gente identificou além desse modelo de negócio que muitas vezes a academia não está habituada a fazer ela está preocupada em pesquisar e nem sempre vem de um instituto tecnologia humana para voltar para medicina então também como o Sorala falou ali no início então os engenheiros pensam na engenharia e não no modelo de negócio as nossas universidades também pensam no produto em si e não em como isso torná-lo rentável e utilizável era isso E Everton o que você falou de... Everton mencionaste algo muito importante e que André nós conversamos um pouco quando estive já as universidades têm uma reputação não de negócios não têm uma reputação não de ser pragmáticos acadêmicos obviamente essa reputação se tem baseado em que históricamente le temos dado muita prioridade à parte acadêmica ao desenvolvimento do estudante e talvez não tanto à parte pragmática ou prática mas isso acho que as universidades de hoje em dia têm que deixar atrás essa parte tão teórica e entrar mais na interação real do mundo das empresas das organizações do governo e isso leva tempo esse cambio esse nível de credibilidade das universidades que eu volvo ao ponto de que creo importante de que vayan acompanhados um estudio de casos onde vocês podem demonstrar que se é utilizado que estes foram os benefícios estas foram as limitações e a parte do artículo da parte de ciencia da investigação onde se podem demonstrar as duas coisas isto a nós por menos nos funcionou muito para a aplicação para financiamento para financiamento não só de investigação mas de inversão onde podemos demonstrar a praticabilidade do que fizemos e a parte de research de investigação e isso nos ajudou como a fazer casos mais sólidos para a financiação complementar essas duas por isso les mencione ter um caso de estudio onde podam realizar algum tipo de partnership com uma organização que eles possam lançá-lo possam fazer esse produto com a ajuda de vocês e vocês fazendo a parte investigativa dando o apoio e isso eu acho que daria não só muito feedback ou insights de como se utilizaria o produto mas também feedback desde o ponto de vista de marketing de como entrar de marketing de como entraria a um mercado sim sim muito sim é muito muito boa ideia isso que é um desafio é que podemos começar a falar porque pelo que a última informação que tivemos era que estavam em negociação os pesquisadores da universidade com uma empresa não se revelou qual é esta empresa porque ainda parte de negociação e parte de que Everton fala da questão dos trâmites legais estão há muito tempo neste processo porque cada vez que há mudança uma coisa ou um detalhe todo o processo tem que mudar por a procuradoria da universidade os advogados os entrevistados reclamaram isto então não sabem quando acontecerá mas é uma oportunidade muito boa Obrigado por suas ideias é muito boa por certeza Everton podemos começar a pensar em como fazer isto não 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 quero também aclarar isso não é só Univali nós também vivemos com problemas de intelectual de copyright propriedade intelectual como se imagina nos Estados Unidos o tema de privacidade de dados é gigante também nós lidiamos com tudo isso tem que saber navegar isso e a única forma de aprender como fazer é lançando-se é fazêndolo e com experiências para ver como sim como encontrar a volta a volta a a a a a como encontramos a forma de desarrollarlo sim 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 concordo bom eu não sei se se tem algo mais perguntas de pessoas que estão aqui sei de algumas pessoas por exemplo que eu tenho por exemplo um outro aluno de posgrado Marshall está também trabalhando em seu projeto ele está em seu serviço agora não pode estar online conosco penso que está acompanhando mas deve estar em seu trabalho pero Michael está ele escreveu um pouquinho sim está acompanhando mas em seu trabalho eu posso falar um pouco de Michael também está em sua organização Michael é responsável pela parte de business intelligence sistemas de business intelligence e uma das questões que Michael trouxe para nosso programa de mestrado porque temos um mestrado profissional que lhe interessa muito de Michael está um problema como que falaste tem a empresa que Michael trabalha tem bons sistemas Michael o problema é fazer os gerentes usarem então o dono da empresa como falaste pensa ok tenho essa tecnologia mas não pensa como as pessoas usam então o que Michael está investigando o que precisamos fazer se é treinamento sabemos que não é treinamento somente técnico mas como botar as tecnologias em uso esse é um problema que afeta as organizações são grandes organizações também e afeta não só as grandes afeta quando pensam em começar um software para uma comunidade é Michael está dizendo ok ah sim ah Michael sim sim se queres falar sim por favor não penso que não bom dia ah sim tranquilo muito 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 obrigado por oportunidade de falar como professor André disse é um grande desafio porque nós temos muitas barreiras com a questão da cultura a questão da adopção de tecnologias e também com a presença da estratégia de dados no planejamento estratégico então ter a estratégia de dados como uma estratégia empresarial e não departamental é um grande desafio para todas as empresas Bom eu acho que não há muito que contribuir porque o escenário dos dados em todo o mundo é muito parecido a dificuldade das barreiras com dificuldade de estratégias de transformação digital necessito ainda de muita maturidade e a inovação depende de muitos dados para trabalhar com precisão e velocidade então nós temos um desafio muito interconectado com muitas estratégias diferentes sim sim eu me lembro várias vezes por o tipo de trabalho que que fazemos e me tocado ter reuniões com pessoas que fundaram companhias e elas vendiam muito dinheiro e agora se dedican mais ou mais a este tipo de coisas humanistas que hemos comentado é o difícil do factor humano todavía de como entender o cliente o usuário o beneficiário e poder adaptar o projeto a essas necessidades e como entender internamente a parte da organização como funciona o o o o o o o desarrollo de tecnologias e incorporá-las em seu diário em seu diário trabalho como comentava a nós nos aconteceu que desenvolvemos projetos e o implementado e a mesma gente de a organização diz nós queremos usar isto e o o o o o o e e também nos aconteceu que desenvolvemos aplicaciónes muitas vezes e não se utilizam por um tema cultural e isso nos passou em Camerún onde se desenvolveu uma aplicación para termos de saúde mas nunca entendimos que havia um estigma com o tema de saúde e telefone e a aplicación não chegou a mais porque a organização com que estávamos trabalhando era de aqui para um projeto em Camerún e nunca pudimos ter um contacto directo com a gente em Camerún então se desenvolveu uma aplicación e por temas de estigma culturales e a aplicación nunca se usou então e como decía vos André del tema de migración no puedes desarrollar una aplicación pero eso no quiere explicar que las personas la vayan a bajar y la vayan a utilizar este eso no está pasando con Nicaragua también con este proyecto en Nicaragua donde estamos motivando a gente a que bajen la aplicación pero es un tema privado no si alguien quiere bajarla bueno y si no también entonces que lo que estamos haciendo desarrollamos talleres con organización que está en Nicaragua donde se les da un estímulo para que vayan a los talleres y entre las tareas es bajar la aplicación y jugar con ella para que se vayan familiarizando pero es un problema constante pasar ese umbral donde podrás ya que la gente empece a utilizar más la tecnología o el producto que has desarrollado Alan ahora hablaste sobre la cuestión de inmigrantes ¿no? ¿Ese tal vez pueda ser una oportunidad de colaboración porque a principio algunas personas se quedaron interesadas en el proyecto bueno pero ahora podemos también tener una oportunidad de propor una propuesta de fundos para obtener fundos acá muchas veces están por ejemplo la FAPES que tenemos acá organizaciones que financian proyectos entonces tenemos una oportunidad y si nos surgimos una oportunidad o si estamos conociendo una o tal vez hasta el gobierno pueda tener interés eso que pueda ser una oportunidad para tener una colaboración con ustedes porque no no sé tenemos que hablar mucho más claro pero si tú con tu laboratorio puedes saludar con la parte del diseño de la plataforma y acá tenemos los proyectos de cómo hacer las conexiones las situaciones estudiamos la parte de negocios de cómo se funciona no cambio las personas o que precisa ser candidato o por ejemplo porque inclusive tenemos algunos trabajos que están íntimamente con las comunidades tener personas con legitimidad y ya estamos empezando trabajos con esas personas la universidad tiene trabajos de apoyo entonces eso puede ser un paso interesante para bueno pensamos en futuro porque por eso lo que vi cuando cooperaste con otros lugares tiene que ver claro cómo son los financiamientos de este acá y ahí o tal vez un fondo internacional esa es otra cosa pero es muy interesante porque tienes tu laboratorio las competencias para hacer tecnologías digitales de apoyo y de impacto social que pueden efectivamente ser úteis y acá pienso que tenemos el conocimiento para entender cómo o qué puede funcionar o qué no puede funcionar cómo conectar los actores gobierno quién estará por atrás las cuestiones de privacidad o todas las cuestiones más sociotécnicas que nuestros procesos de personas que están involucradas en un proyecto pienso que es una oportunidad que podemos dejar en alerto e ir pensando si es de colaboración sí algo algo que me gustaría mencionar a los chicos esto principalmente para los estudiantes de pregrado y de maestría creo que el doctorado tal vez ya está en otro nivel involucrarse en este tipo de proyectos no solamente tiene esta parte ética valores de tratar de dar de vuelta a la comunidad a tu organización a tu universidad pero también es importante involucrarse porque desarrollan habilidades que no han desarrollado ni en la clase y probablemente tampoco en su vida diaria que es la interacción con el cliente con el beneficiario es lanzarse al campo y empezar un proyecto real con beneficiarios reales y ese tipo de experiencia no la vas a encontrar en ninguna parte y no son proyectos y hacen un buen trabajo se dan en cuenta que no es un proyecto simple es un proyecto muy complejo hay una cantidad de variables casi siempre se reducen al factor humano pero bueno hay una cantidad de variables que tienes que tomar en cuenta para poder tener una visión holística del problema y resolver este tipo de problemas muchas veces nos hemos enfocado en resolver los síntomas la tecnología ayuda a resolver los síntomas pero no el problema de raíz y cuando ustedes se involucran en este tipo de proyectos logran analizar y entender cuál es el problema de raíz y ese tipo de pensamiento puede ser muy valioso más adelante a nivel empresarial a nivel profesional entonces desarrollan ciertas habilidades que no pueden desarrollar en la clase y que no desarrollan en su vida diaria entonces es otra razón más para involucrarse en este tipo de proyectos de beneficio social o ambiental sí sí muy muy bueno sí es muy importante para nosotros sí concorda pero bueno estamos acá en el camino es el final de la sesión pero que eso que se tiene una pregunta pueden hacerla pero yo yo quería aquí agradecer nuevamente a Alan por su tiempo que estás estás en vacaciones ¿no? no nosotros no tenemos vacaciones no 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 es muy común a personas en Europa y algunos profesores este fue un problema porque acá no estamos en vacaciones pero muy profesionales profesores de la Universidad están pero entonces sería tiveron muchos que están por ejemplo haciendo conferencias en la playa no estoy brincando es pero es muy muy agradecido porque la verdad es que hablas es una una visión una un aprendizaje muy grande para nosotros principalmente porque tienes una visión muy clara de de cómo las universidades pueden se aproximar de la sociedad de las empresas y cambiaran sus conocimientos en algo que tenga un impacto más directo en la sociedad porque es necesaria las dos cosas es necesario que hacemos pesquisas se avanzamos en la teoría pero también tenemos que transportar este proceso para algo más accionable y quien puede estar haciendo esto somos nosotros porque es muy difícil para la sociedad pegar este conocimiento codificado muy complejo y se apropiar de esto son los profesores los pesquisadores los alumnos que son responsables de hacer esta aproximación entonces pienso que cuando hablas es muy bueno esto nosotros compartimos mucho de esta visión por eso gostamos mucho de tu fala y es muy bueno encontrar personas en universidades que están con ejemplos y con muchos proyectos como tu laboratorio en este caso entonces nuevamente muy gracias estamos aquí Anette está te agradeciendo pelo painel en la chat bueno yo só gostaria ahora de pedir si quien pudiera ligar su cámara pienso que Eduardo puede habilitar para todos que podemos sacar una foto ya que no somos en persona es virtual no tenemos caipirina pero podemos hacer una foto virtual de todos quien puede Eduardo habilita y puede ligar su cámara o votar aquí un modo de alegría todos están ok entonces que pudiera por favor que abri su cámara ah Gonçalves Valdirine Vanessa Hans obrigado vamos ver aqui vamos tirar uma foto no 3 aqui então arruma aqui o cabelo ali dá aquela ok então vai sendo 3 aqui 1 2 3 pronto ok vamos depois peço o pessoal caminhar mais uma vez Alan muito obrigado obrigado a todos pela participação muchas más gracias